Pero pues no te puedes ir todavía. Pero te has dicho algo, vas a tener que jugar con Lalo, no es fácil, eh. Venga, a darle. Es otro sueño cumplido, jugar con Lalo. Yo vengo a jugar con ustedes. Lucerito, ¿qué gusta de verte, hermana, otra vez? Porque aprovechando, hermana, que me presento ante ti, soy Surada. Toma. Vamos a hacer un bonito juego, hermana. Este vestido se va a reventar a mí. Les voy a explicar, hermanas. Yo quería eso. Te lo advertí, te lo advertí. Les voy a explicar. Ahora que estás prestando tu voz para esta película, vamos a hacer un jueguito. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a escuchar algunos diálogos de otras pelis famosas y ustedes tendrán que reconocer de qué personaje se trata. ¿Cómo le van a hacer? Cuando escuchen la voz, se ponen su carita aquí y dicen, yo me la sé. Y me dicen la respuesta, ¿ok? No, no, no voy a saber nada. Aprendan cómo lo hace Lucerito y aprende cómo no lo debes de hacer, hermana. Vamos con el primero. Córrela. Es que fuerte, fíjense. Cumplir las obligaciones con calma y respeto. También reflexionar antes de cantar. Actuar. Eso te brindará honor y gloria. Son personajes de Disney. Que diga más pistas. Ya, les voy a dar una pista abajo. Ya está diciendo. No, no, no. No, no. Ya me dice. Ani, Ani no, Ani dijo. ¿Cuál Ani? Mulan. Eso es Mulan, correcto. Hermana Lucero. Ahí lo estamos viendo, ¿ya vieron? Vamos al siguiente, hermana. Recuerden, películas de Disney. Vamos a escuchar esta película. No, ¿estás loco? Solo imagina que es un nuevo episodio de mi programa. Pero lo cancelaron. No sé si siguen con vida. Entonces hay que averiguarlo. Programa. Pero. Ay. Pero. Siento que suena como, no era la encantada. No. Ahí les va una pista para Lucero. Ok. Ella es mejor amiga porque le gusta su amigo que trae la serpiente en la bota. Ah, ya sé. Eso es correcto. Ah, pero hermana te faltó. Yo me la sé. Yo me la sé. Eso. A ver. Yo también le hice igual. Vamos. Yo le hice igual. Vamos con la siguiente. Córrela. Sí, bueno. Te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución. Si buscas, no te enfoques. La voz la hace mi amiga Cristina Hernández. ¿No sirve? Esa creo que se brindaron una vallera. ¿Quién creen? Ella es esa amba. Creo que sí es la que yo dije. Anastasia. Mariana. Alina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Alina? ¿Quién es Alina? Anastasia. Alegría. Ay, ay, ay. Qué mala onda que le sope. Alegría es correcto. Vamos a verla. ¿Quién lo sabía? Alegría. ¿Quién se salió en los errores? Alina. Todas las cosas. Te mandalo a Elina. Ay, qué lindo. Silencio. Katy Rapp quita la música. Mariana. Para escuchar la siguiente. Córrela. Échame. Qué bueno que vino Camila. ¿Quién pintó estas rosas así? ¿Quién se atrevió a cambiar aquí? Lo blanco por cargélico. Eh, ok. Le voy a dar una pista a mi amiga Lucero, mi modérrimo. Eh, ¿has de cuenta un tema de Alejandra Guzmán? Tararararara. Yo, es que yo me la sé, yo me la sé. ¿Quién es Carlos ese tema? Reina de corazón. Ah, Alicia, Alicia, Alicia. ¡Eso es, hermana, muy bien! Pero tienes que decirle, yo me la sé. Bailesazo. ¿Verdad? Yo sé, yo sé. A ver, siguiente. No, Camila ya se puede ir, o sea. No, gracias por invitarme. Entre la gestación y las películas, hermana, no es lo tuyo, pero... No, es horrible. Vamos a la siguiente, Katy Rapp, córrela. Yo tengo niña, pero no... Que no se repita, eh. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo me la sé! Es Mike, es la señora de tu papeleo, Mike Guzmán. ¡Nombre! Ay, bueno, si nadie se sabe el nombre. Ah, no. Se llama la del papeleo, Mike Guzmán. Yo le voy a ayudar a mi amiga Lucero, mi mod, porque es índima mía. Hermana, es lo que mandaba cortar la reina de corazones porque le pintaban sus... Sus flores, que eran unas... Rosas. Y entonces se llama el personaje... Rose. ¡Eso es correcto, Lucero! ¡Muy bien! ¿Cómo lo supió? ¿Cómo lo supió? No, Wiss. ¿Cómo lo supió? ¿Por qué ella se llamaba The Rose? Annie dijo... ¿Cómo lo supió? ¿Cómo lo supió? ¿Cómo lo supió? Y luego dije, ya, ¿cómo lo supió? ¿Cómo lo supió? ¿Cómo lo supió? Los quiero. Vamos al siguiente, hermana, Katy Rado. ¡Súbreme al! ¡Córrelo! ¡No, no, es la verdad! ¡Es increíble! ¡No! ¡16 años! ¡Y rastro de lice! ¡Yo sé! ¡Yo me la sé! ¡Es cruel alemín! ¡No! 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 ¡Es tan seguro! ¡No! 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 ¿Cantaste? ¡No! ¡Eso es correcto! Muy bien, muy bien, muy bien, hermano! Pero es... Ahora... Entonces yo me la sabía por si acaso. Hermanas, cerrando la dinámica, por puntuación, Vero tuviste dos. Ani tuviste una. Cami, gracias por participar. Mariana, tuviste tres. Lucero, tuviste 45. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lucero! Ella ya ganó porque estrena película el 20. Yo me voy, desapareciendo. Noviembre, Wish, el poder de los deseos, y nadie se la puede perder. Bueno, nadie se la va a perder. Gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Gracias por estar aquí. Bienvenida a la radio Chula. Muchas gracias. A la chula. Ella es magia, ella es talento, es increíble, de veras, es impresionante, es un lucero. Ella es lucero. ¡Mijares! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita! De verdad lo creo, de verdad lo creo. ¡Muchas gracias! Es increíble que hemos tenido la fortuna de irte acompañando en esta carrera. Tú no lo sabes, pero aquí tienes a tus tías de confianza. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Luego la gente me dice, ay, es que a esa vieja no le gusta el pop. Y no, no me gusta. La verdad, no me encanta el pop en español, pero yo lo he dicho siempre, que ver realmente formarse a alguien de una manera tan auténtica como lo has dicho tú, es increíble, con las expectativas, ¿no? Ay, es que su mamá, ay, es que su papá, es que se parece, es que se parece otro, y tú de pronto sales de un cascarón propio, realmente. Entonces, a mí me encanta tenerte aquí. Y cuéntanos ahorita qué vienes a promocionar, qué estás haciendo, porque sabemos que estás de arriba para abajo. Así es. Primero que nada, gracias por invitarme. Y pues ahorita va a salir Wish, El Poder de los Deseos, a partir del 23 de noviembre. No se la pueden perder en todos los cines. Y pues yo hago a la voz de Dalia, que es una cocinera que es la mejor amiga de Asha, que es la protagonista, pues, de la película. Y es una película preciosa que creo que... Ahí está. O sea, ¿eres cuál de la cocinera? Ahoritita va a salir. Oye, ¿y te divertiste muchísimo? Muchísimo, muchísimo. La pasé increíble. Creo que es una película que todo el mundo tiene que ver. Creo que adultos y niños se pueden sentir muy... Es ella. Se pueden sentir muy identificados. Y creo que Dalia se parece muchísimo a mí. ¿Por qué? ¿Tiene esta estrella así? ¿Y este carisma? Muchas gracias. Pues creo que... Bueno, primero que nada, pues tiene su muletita. Yo creo que por eso me llamaron, porque me rompí el pie. Ajá, dime. ¿Seguro fue por eso, Lucero? Solo por eso. Solo por eso. Y pues tiene este carácter que a veces es... Bueno, es muy fiel a Asha. Y yo siempre intento ser fiel a la gente de mi alrededor. Y pues también tiene a veces esta parte dulce, pero también salada con un pastelito, con su buen sazón. Y creo que, repito, toda la gente la tiene que ver. ¿Has hecho doblaje antes? No es fácil. Nunca. La señora Tuzanta hizo doblaje. Yo muy poquito y lo he hecho muy mal. No, no, no. Yo cuando me llamaron para el casting, yo dije, no, ya. O sea, es lo peor que he hecho en mi vida. Sí, no es fácil. No es fácil. No, 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 no. Palabras súper fáciles. O sea, por ejemplo, debilidad decía de que... Derribilidad. Derribilidad. Y yo, ¿qué está pasando? O luego, además, cuesta más trabajo las cosas chiquitas como nada más los... O sea, como las cositas. Las reacciones, claro. Eso cuesta mucho trabajo. Y pues tuve un equipo increíble. Ricardo Tejedo, Bere, Marquito, Wicho Hill. Bueno, todos creo que... Oye, ¿y cantas en la peli? Cantó un poquito, sí. Cantó. Ah, entonces fue por eso, no por lo de la muleta. ¡Chance! ¡Ah, chance! Pues yo creo que tienes talento para eso. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero pues cuando fue el casting, primero hice la parte de hablada. Y luego me dijeron, oye, pues tienes que cantar. Y yo, ¿cómo crees? Pues sí, mija. Y entonces, pues ya me pusieron ahí a cantar partecitas de la canción, que son dos canciones. Y pues cuando me avisaron... ¿Y ahí sí te sentiste más segura? Sí, un poquito. Más cómoda. Un poquito, sí. Ok. Y ya después de eso, cuando me avisaron que sí me quedé, no, no, no. O sea, una lloradera. ¿Ah, sí? No, 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 yo estaba feliz. ¿Fue por teléfono que te avisaron? Fue por teléfono. ¿Y te pusiste a brincar? Sí, obviamente. O sea, cuando me llamaron porque yo, pues no suelo contestar como mensajes desconocidos o así. Y entonces, pues ya veo que me mandan un mensaje de un número que, pues, ni idea. Y ya lo abro y decía, hermana, te quedaste en la película. Y yo, no. Sí, ya sé. ¿Cómo crees? Hijo, que demasiado. Sí, sí, increíble. Oye, como que una de las premisas de la película es ten cuidado con lo que deseas. ¿Aplica para tu vida también personal? Pues yo creo que sí, porque pues a veces no sabemos qué va a pasar en un futuro. Y pues creo que justamente uno de los mensajes que más se me quedó clavado en esta película es que no le des tu deseo a alguien superior, ¿no? A alguien más que, pues en este caso, el rey. Y pues es una figura superior a ti, ¿no? Entonces, pues creo que siempre seguir luchando por lo que deseas, seguir soñando siempre, que no pierdas la capacidad de asombro. Creo que eso es lo que... Oye, entonces, fíjate, o sea, tú sigues haciendo teatro, estás en The Wiz. Así es, en El Mago. En El Mago, perdón. Qué pocha vieja payasa. The Wiz. The Wiz. O sea, obvio. O sea, obvio. The Wiz. Obvio. The Wiz. De este, tu pelo. Fisher Prize. Fisher Prize. No, ya, espérate. Entonces, estás entonces en El Mago. Esta película que se estrena. El 23 de noviembre. 23 de noviembre. Y en todos los cines. Ay, qué emoción. Y cantando en vivo también. Así es, así es. O sea, ¿se está cumpliendo tu sueño en realidad? Sí. Y creo que, pues uno de mis más grandes sueños era hacer doblaje. Y, pues, qué mejor que empezar en Disney, oye. Muy espectacular. Ay, bolero. Así con Disney. Así es. Pues te deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias. Está increíble. Pero, pues, no te puedo decir todavía. No. No.